En Antioquia también hay una fuerte polémica, esta vez por una nueva versión del himno del departamento. Este es el informe. Este es el video de la nueva versión musical del himno antioqueño, que fue presentada por la gobernación con motivo de la conmemoración de los 200 años de la independencia de ese departamento. La nueva musicalización implementada por la gobernación incluye vallenato, bullerengue y tango, entre otros ritmos, lo que ha desatado polémica. Debió haberse consensuado con las fuerzas vivas de Antioquia, debió haberse generado una previa movilización social. La mayoría de los antioqueños sabe de memoria la letra de su himno. Letra de Epifario Mejía, Oh libertad que perfumo a las montañas de mi tierra, deja que expiden mis hijos tus olorosas esencias. A pesar de la tradición, Oh libertad que perfumo. aseguran que estarían dispuestos a darse algunas licencias. Porque anda libre. Seguramente dentro de 10 o 15 años, a fuerza de escuchar este, pues ya nos acostumbramos. Para Celene Botero, gerente del canal regional Teleantioquia, quien lideró la producción de la nueva versión musical. Este es un trabajo que busca respetuosamente reconocer la diversidad cultural de las subregiones. Lo que quisimos hacer fue meterle todo ese contenido y toda esa riqueza cultural de Antioquia. Cerca de 30 personas trabajaron en la producción del video y musicalización que seguirá acompañando a los antioqueños en los actos solemnes.